Un capítulo que mostrará la esencia de los colombianos. Tenacidad, muchísima resistencia, berracas. Que podemos con cualquier obstáculo. Hay un ajuste en el ardiente. Ahora será de 30 millones de pesos. Y ese juego puede dar mucha más sorpresa. Si los límites no existen. Me jodí el dedo. Un suceso como ese que viviste, hace tambalear la confianza en ti y en este espacio. Y ya no es un tema mental, sino un tema físico. En el capítulo anterior, un ejercicio de puntería en el box azul define el resultado en el desafío de sentencia y hambre. Tres hombres y tres mujeres por equipo llegaron al desafío de sentencia y hambre. Andrea Cerna da a conocer que esta es la segunda oportunidad, en que los superhumanos se juegan todo o nada. Una vez en la pista, los participantes escuchan atentamente las indicaciones e inician con la actividad. Aunque parecen ir bastante parejos, rápidamente se produce un problema en alfa, pues los desafiantes duran mucho tiempo intentando encestar las pelotas dentro de las canastas que se encuentran colgadas en frente de la plataforma. Es precisamente allí cuando Beta logra ganar cierta ventaja, coronándose así como el grupo ganador del encuentro deportivo. Cabe aclarar que con esta, Beta se lleva dos victorias consecutivas en el desafío de sentencia y hambre, por lo que podrán disfrutar de todos los alimentos de la alacena, a lo largo del ciclo a diferencia de la casa morada, que se queda sin la posibilidad de probar bocado hasta que la etapa termine con el desafío a muerte. Aprovechando su victoria, Beta decidió enchalecar a Ricky, pero antes de eso tuvieron una fuerte conversación con Escudero, pues quería autoenchalecarse, según él, porque piensa en su hijo y teme a las lesiones. ¿Por qué eres, bato? Escudero. ¿Escudero qué? ¿Qué? 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 ¿Vos querés? No cuentes conmigo, boto. ¿Y por qué querés? ¡Está atrapado! ¡Eche! ¡Eche! ¡E! ¡Ve! Siento que hay personas que podrían dar un mejor show en una semifinal, por ejemplo. Pero es que no es un show. ¿Vos también podés? Es que yo te dije... No, yo lo estoy logrando entender, ajá. ¿Qué más show que un, que un, este, Escudero saque a un sencillo? ¿Qué más show, güey? ¡Ah! O sea... No, 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 vamos a terminar de meterle a Escudero. No, bapi, mira, yo lo que te aconsejo es, hermano, aguantámoslo mucho. Entonces, no, bapi, dale, dale, dale. Vamos a terminar de meterle, pero con todo ahí, de mostrar a tu hijo el padre que tiene. Mi hijo más que todo. Sí, exacto. Para este nuevo capítulo, los dos equipos se enfrentarán por el desafío de sentencia y servicios, por lo cual darán toda su energía, pues recordemos que el perdedor en esta prueba, se irá a Playa Baja y eso es lo último que quieren. Dicha prueba se jugará en el box amarillo, donde siempre se juegan las pruebas de tipo terrestre, estilo militar. En el avance vemos a Andrea cuestionar a alguien por su rendimiento, y todo parece indicar que sería Aguajira, pues según recordamos, tuvo un mal desempeño en este mismo box, en la prueba de Capitanas. Alfa siempre ha sido muy bueno en las pruebas terrestres, pero hay que tener en cuenta que ahora Beta, tiene competidores muy fuertes, por lo que la competencia será pareja. Alfa podría estar perdiendo a dos de sus participantes, ya que su estrategia de sentenciar a los más fuertes, les podría jugar en contra. El próximo eliminado sería Riki, y muy probablemente podrían perder también a Sifuentes. Por lo pronto sigamos disfrutando de esta épica batalla con estos superguerreros. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete y sigue disfrutando de nuestro contenido. Gracias.